¡Suscríbete al canal! El coordinador general de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco de la Secretaría de Salud, Jorge Villatoro, aseguró que existe un incremento en el consumo de marihuana, sobre todo en las mujeres, en donde se duplica. En el caso de las mujeres, el consumo por primera vez aumentó de 2.3% a 4.3% y en el consumo en el año pasó de 0.4% al 1.1% en las mujeres. Dijo que pese al aumento en México, el consumo de la hierba al indicador sigue siendo bajo y destacó que somos el país productor de la heroína por la producción de amapola. Por otro lado, la cocaína, dijo, se observó un incremento en los hombres al pasar de 12.5% al 14%. Así es que las mujeres dentro de poco podrían igualar las cifras y podrían estar en el mismo nivel de consumidores de marihuana entre hombres y mujeres. ¿Por qué la noticia tiene que estar ya en la palma de tu mano, Enrique Hernández? Los bajopuentes se han convertido literalmente en un peligro y una prueba de ello es el caso de Itzel, quien fue violada y ella misma cobró venganza y asesinó precisamente a su agresor. Decenas de películas de ficción cuentan cómo se vengaría a una mujer de sus atacantes sexuales, como el largometraje de Dulce Venganza, un hecho que difícilmente ocurre. Sin embargo, Itzel sin querer se convirtió en esa mujer que resurgió del horror que estaba viviendo, como lo narra en un video que subió a las redes sociales. Abuso de mí varias veces, me llevó de un lugar a otro y me hizo lo mismo varias veces. En lugares donde la gente pasaba, los carros pasaban, no hicieron nada. La joven quedó libre de cargos tras matar a su violador. Sin embargo, los puentes peatonales en la Ciudad de México son una infraestructura necesaria e insegura, donde asaltan y violan. En el forcejeo que estábamos haciendo, porque él me decía que entonces iba a sacar su otra navaja, que me iba a matar, que se la diera. Yo sentí que el cuchillo se enterró. Recuerdo que giré, empujándolo con mis piernas, me lo quité de encima. Ahora, el tipo se sube arriba de mí y me dice que lo acabo de picar en el pecho. Antes de hecho, han surgido buenas propuestas que buscan cambiar los puentes peatonales por cruces seguros que puedan ser transitados incluso por adultos mayores o discapacitados. Porque la información tiene que estar en la palma de su mono, informó Dafne Mora. Hay que reproducir este noticiero porque en unos momentos le vamos a presentar a usted la continuación de los culpables de la historia horrorosa que vivió Anthony, el niño encadenado. Cuando llega el inevitable momento de despedir a tu ser querido, tienes la opción de comprar un nicho, encerrarlo ahí y pagar el mantenimiento cada año. O puedes comprarle una urna ecológica biodegradable y llevarlo al mar o enterrarlo bajo su árbol favorito. Ellos ya partieron y están bien, pero una ceremonia en la naturaleza te va a ayudar a ti a estar mucho mejor. Aunque no puede con la Ciudad de México, el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, ya anunció que va a actuar con toda la energía contra la delincuencia en el estado de Guerrero. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que esta semana se implementará el operativo Fuerza Conago en el estado de Guerrero, por lo que afirmó que los participantes están listos. Entrevistado al término de un acto en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, señaló que hasta el momento son cuatro las entidades que participarán en dicha acción, incluida la entidad guerrense. Comentó que ha recibido información y participación del estado de Hidalgo, Puebla, Ciudad de México y obviamente la coordinación con Guerrero. Dijo que ya están listos. La Procuraduría capitalina presentó ante un juez de control a los tíos del niño Anthony por el delito de privación ilegal de la libertad, cuyo menor fue rescatado el martes pasado en un domicilio donde permanecía encadenado, por lo que se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Carlos Loeza y Olivia Castro en un inmueble de la colonia Gabriel Hernández, delegación Gustavo Madero. En tanto, el Ministerio Público está en espera de que la Embajada de los Estados Unidos en México remita la información respectiva al acta de alumbramiento que refiere que el niño de cuatro años de edad es ciudadano estadounidense, además de solicitar la búsqueda de los progenitores de Anthony para ser localizados. Ambos podrían enfrentar también acusación por el delito de falta de cuidados y omisión, así como abandono del menor, por lo que también serán presentados ante un juez de control. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque se tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Los acuerdos que tiene México y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se verán afectados con la integración del país norteamericano a la Alianza del Pacífico como Estado asociado, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Aproximadamente el 95% de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad no usó algún anticonceptivo en su primera relación sexual, lo cual contribuye al embarazo en adolescentes, indicó el secretario de Salud, José Narro Robles. Bueno, los hombres tienen que usar el globito sobre todo por salud. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer hoy el sistema de alertas de entidades federativas que clasifica su nivel de endeudamiento, el cual reportó que Coahuila es el único Estado con grado elevado, con un foco rojo. Pues sí, todo se lo llevan los gobernantes. W Mora nos da cuenta en torno a las noticias internacionales. Gracias Enrique. Bueno, pues te comento que el Estado Islámico continúa haciendo atrocidades. Incluso hubo una diputada del Parlamento Iraquí que ha dado detalles sobre las atrocidades que hace este grupo de terroristas, ya que incluso asegura que a una madre de las cuales tenían capturadas le dieron de comer a su bebé. La Unión Europea será presidida por Estonia. De acuerdo a Donald Stuss, presidente del Consejo Europeo, el país es conocido como líder revolucionario de la tecnología a escala global. Trump, el presidente de Estados Unidos, continúa con sus ataques a través de Twitter contra la presentadora de Morning Joy, de la cual asegura que es una tonta como una roca. Ya nos vimos los partidos de la selección mexicana con ganas por aquel triunfo tan catastrófico contra Alemania. Veamos los resultados que tuvieron este fin de semana. El partido por el tercer lugar y la final de la Copa Confederaciones no trajo sorpresas. Por un lado, y como es costumbre, la selección mexicana se quedó a minutos del tiempo y un gol sorpresivo producto de distracciones lo puso en jaque y acabó perdiendo 2 por 1. Redondeando ya el clásico estilo de Osorio, de no ganar en los momentos importantes tan tenso se ha vuelto todo con este resultado, que ya brincó el viejo Herrera pidiendo de nuevo la oportunidad de tomar el control del seleccionado y prometiendo guardar al hooligan golpeador que lleva dentro. En la final, con una Alemania perfecta y un Chile implacable, se vivieron grandes emociones, aunque la sombra que provoca el poder teutón, eclipsó a Vidal y Sánchez que no lograron abrir el cerrojo germano, llevándose los alemanes por primera vez en su historia la Copa Confederaciones. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Alejandro Fernández también nos tiene todo acerca de las notas rojas. La policía de investigación realizó trabajos de campo y gabinete para localizar a los responsables que participaron en la muerte de un hombre de 27 años de edad en la delegación Coyacán. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, cerca de las 10.25 de la noche, policías preventivos fueron alertados de que en las calles de la Colonia San Francisco Coyacán, se encontraba el cuerpo de una víctima, quien presentaba heridas por impacto de bala, a lugar a que hubieron para médicos quienes confirmaron la ausencia de signos vitales. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Un equipo de noticias rápidas, estar atento a todo lo que surja, porque usted ya tiene que estar enterado hasta la palma de su mano. Y bueno, ya no compre, ya no gaste, mejor suscríbase a esos números que aparecen aquí en la pantalla y nosotros nos comprometemos a llevarle a usted la información más fresquecita que hay ahí también podemos interactuar.